Escucho. Estamos tomando la señal de la conferencia de prensa. Está hablando la suegra de esta escribana que está desaparecida junto a sus hijos. Ella empezó a cambiar y yo quise llevarle a un psicólogo. Le pregunté yo si quería ir porque yo también estaba emocionalmente no muy bien. Perdí a mi hijo. Falleció mi hijo. Y yo era luego diabética, emocional. Entonces, de repente, eso viene a crearme problemas. Yo no almorcé, no quería más comer. Y también me preocupaba mucho ella. Por el sentido que ella, como mujer también, que quedó sola con dos niños. Entonces, yo le había prometido a ella, vamos a criar juntos, juntas, los niños. Inclusive, a mis hermanos de la iglesia, yo le pedí la ayuda. ¿Es cierto que usted y su familia la hostigaba, ella también, con los niños, con la casa y los niños? La verdad que yo nunca le reclamé, ni siquiera abrí su sesión cuando mi hijo falleció. ¿Usted leyó la carta? Le dejé, le dejé, yo no leí nada porque yo no veo. Yo tengo problemas de la retina. Y este está en un proceso también de operación. Bueno, yo no escribo, no hago nada de eso. Ella en la carta decía que usted la hostigaba, la perseguía, la maltrataba. Bueno, pueden decir todo lo que quieran. Siempre la verdad sale, va a salir a la luz. Porque si yo le di mi casa, yo construí los duples para no quedarme sola y quedarme con todos mis hijos, mis nueras y mis nietos. Ella empezó a encerrarle a su hijo en la casa y no compartía el patio, ni siquiera las reuniones de familia. Porque el niño habla, el niño comenta, en la misma casa, la casa mía. Yo trabajé en el convenio de la Itaipú varios años. Y la casa, que era de papá, fue adjudicada para mí porque yo era funcionaria del convenio de la Itaipú. ¿Qué dice muchas de las amenazas que dice su hermana que usted le hacía, que tenía los contactos, que la iba a supuestamente perseguir a ella, que tiene los contactos parados? Decía eso la hermana de ella. Y no sé, no puedo decir yo, mi condición humana y por sobre todas las cosas cristianas, comulgando con Dios, pienso que está de más decirle no. No dije nada porque es ella, ella la que dice, ¿verdad? Y si quiere decir, va a decir, a la luz va a salir, va a salir a luz. No es la única que dice, también compañera de trabajo, familiares de ella. Y va a salir a luz. Hay mucha gente en contra de usted, señora. Va a salir a luz, todo va a salir. Yo estoy dispuesta a ir al matadero, estoy dispuesta. Que hagan lo que les parece mejor. Esta mañana a las 11 ustedes tenían una... Yo no, yo, la verdad tuvimos audiencia, la juez me alzó la voz. Yo le dije que ella estaba... ¿Sobre qué era? Para que ella salga de la casa. No, la verdad que era para conciliarnos, pero esto se debordó por el tiempo procesal que se fue alargando. Y ya hubo otra cosa. Yo en ningún momento dije... Yo lo que yo dije en un momento dado ante la ley, dije, ¿verdad? Que si ella no quería ya a mi familia, que ella puede, porque mi hijo le dejó una casa, le dejó muy bien. ¿Sobre la cierta mañana que usted le estaba enviando a Estrado Judicial justamente sobre la posesión? No, y yo dije en una oportunidad, dije, que si ella no quiere más a mi familia, porque ella siempre decía cosas. ¿Por qué ocurrió a los trabajos judiciales? Como yo le expliqué a ella, cuando ella trajo a la nueva pareja, cuando ella trajo a la nueva pareja. No hubo, está hasta ahora. No, pero hasta ahora va a decir cualquier cosa, se va a decir. Las cosas vienen. ¿Por qué cree usted que ella alejaba a los niños de ustedes? ¿Los chicos? ¿Por qué alejaba? Porque el niño de cinco años me contó un día, me dijo así, abuela, yo quiero ir a vivir contigo. ¿Por qué? ¿Y tu mami? Pero no se vivían en la misma casa. Le dije yo, ¿y tu mami? En el patio era, en el patio. En el patio, él se escapó un día con la empleada. Y la empleada por eso fue despedida. Bueno, le digo yo, ¿y tu mami? No, yo no me quiero más ir a la casa de mi tío, porque no quiero más ir a dormir ahí. Yo quiero dormir contigo, me dijo el niño. Y yo me atajé la cabeza. Le pedí a la escribana Fonerón. ¿Por qué siguió tratando de sacarle la casa? No, 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 no. Le pedí a la escribana Fonerón si me podía hacer un acta para poder tener una buena amistad con mi nuera y con mis nietos. O sea que no tenían, no tenían esa buena amistad. Y no, y no, y de hecho, ¿qué por qué yo pedí eso? De, 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 de hecho, y porque, eh, el... ¿Qué van a tener si vos recurrís de repente a los trabajos judiciales para sacarle a ellos de la casa? Bueno, no, no, ay Dios. Esas preguntas, no, tampoco, no sé. No queremos escuchar, no queremos escuchar la consulta. Porque la carta decía, la carta decía que desde que murió su marido comenzó a dar los problemas. Eh, el, el problema, el problema está en la cuestión de su familia sobre mí. No tengo derecho a mis nietos, no tengo derecho a mi casa que yo construí, no tengo derecho a salir en mi patio. O sea, el problema era económico, la ostentación que decía ella. No, no es económico, yo tengo, yo soy jubilada. ¿Por qué hay de suerte que ella le dio una camioneta también sobre el... Esa, esa camioneta, y realmente yo, eh, tomé de ella, no era por nada. Mi dinero que mi hijo, que yo tenía con mi hijo en la cooperativa, ella sacó todo y me llamaron la gente de la cooperativa y me dijeron, Señora, ¿Usted vació la caja del ingeniero? No. Pero voy a llamar a mi nuera, le llamé a ella y ella dijo, sí, yo vacié ese dinero, esa caja. Él murió ya de COVID. Yo no le dije absolutamente nada, pasó. ¿Estaban casados o tuvo su hijo... No estaban casados, se iban a casar, pero nunca se casaron, porque en COVID se suspendieron los matrimonios. ¿Usted le vendió para su casa el... No le vendí nada. A mi hijo, yo le había dicho, porque mi hijo me dijo, mamá, vamos a hacer un acta para que yo pueda tener mi... Este, el registro de la ANDE también a mi nombre, me dijo él. Y bueno, mi hijo, pero acordate que esa parte es de Fernándole. No, mamá, mientras tanto... ¿Cuántos hijos más tenés vos contigo? Yo tengo dos. Ellos también, ellos también tenían una relación con la... Sí, ellos viven, sí, todos, todos juntos. ¿Se responsabiliza también ella en una parte? Pero yo deslindo totalmente cualquier tipo de responsabilidad. ¿Qué fue lo que pasó? En mi carácter como ciudadana con derecho. ¿Pero por qué la carta se ha responsabilizado usted por el calvario que en la familia pasaba? Y bueno, y eso es cosa de su sentimiento como persona. ¿Por qué le hiciste la exclusión de la guardia? Porque yo no voy a responsabilizarle por mi salud, que me golpearon con la puerta y que perdí, que perdí sangre. Su hermana con ella me cerraron la puerta cuando me fui en defensa de mi nietita. ¿Por qué le hiciste la exclusión de hogar, licenciada? ¿Por qué llegaste a realizar esa exclusión que ella tenía justamente a audiencia con usted? La verdad que no hubo la exclusión, mi amor. Puede, puede ella mencionar, porque ella está en la condición de defensa de ella, ¿verdad? Y esto se va a aclarar. Y bueno, lo que yo les puedo decir a ustedes, que yo, como ciudadana con derecho, dije, si ella no quiere familia, yo pido su exclusión. Si es que ustedes nos van a traerle aquí para que conversemos y llevemos y sanemos la aspereza. El 4 de marzo, en primera instancia con la jueza, ¿cómo que se llama la jueza? ¿Eh? En el juzgado de Panamá. Y esto es, sí, de este año. Y eso se desbordó. Y entonces empezó a decirse, culana, no que ellos, que yo tengo, yo no tengo nada. Hasta dijeron que usted pudo haberle secuestrado a ella y a sus nietos esta mañana. Se puede decir, pero yo conozco. Yo no veo en los caminos. Mira, esto yo perdí, perdí mis dedos, perdí todo. Yo voy a mostrar para que vean que no es, que no es lo que yo, lo que ustedes dicen, lo que ella dice. No es. Yo mis emociones se quedó por el suelo. Yo estoy con medicamentos para controlarme. Tengo una cartuchera sin medicamentos. Tengo que operarme y tengo que, no sé, ella lo que no quiere es que el niño venga a jugar conmigo, porque yo soy maestra jardinera. ¿Crees que por eso podría haber tomado esa decisión? Yo digo que ella no tomó ningún tipo de decisión. Yo digo y yo pienso así. Y como soy orante, porque soy del Santísimo, acá está mi insignia. Yo sentí en el momento que estuve en el Santísimo, sentí que ella agarró los hijos y se mandó a mudar del país. Eso es... ¿Qué cree que ella está viva? Yo digo que ella está viva y rezo, pido a Dios que se aclare, que llegue, que hablemos, que nos abracemos, que nos perdonemos, porque nadie, ninguno de ustedes, me va a resolver. Ere manota, ñamanon baiteta. Así que nadie puede decir una veracidad sobre esta situación. ¿Y eso en caso de que ella y los chicos estén vivos y en caso de que no? Y en caso de que no, estoy dispuesta a ir al matadero, si realmente cayó en mi mano. Pero, le digo, la verdad saldrá a la luz. No tengo miedo. No, 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 no. No, no. Porque hasta tuve miedo de este dedo, que yo voy a hacer una cosa así. Dios mío, todopoderoso. Pero si reconoces que le hiciste la exclusión del hogar, eso llegaste a reconocer ahora. La verdad que no, no se hizo. Ella vive, está ahí. ¿Y por qué la abogada? Y no insista con algo. Ya que está en nuestra judicialidad. Le voy a decir una cosa. No insista con algo que no es verdad. No te estás preguntando por qué dijo la abogada. No, pero ya, la abogada puede decir lo que quiera. Ahora sus padres están toditos ahí en mi casa, mi amor. Anda, vayan, vean, vayan. ¿Los padres de ella? Su hermano, su hermano, su... Todos están ahí. Todos. ¿Es su casa, dice? Y ella puede decir que es su casa. Si realmente... No. Esa era mi casa. Su marido nunca trabajó en la empresa. Yo le firmé una partecita, una partecita le firmé para que él baje la hambre. Y dinero yo nunca percibí al conchado. Mi dinero... Bueno, lo que dice aquí Noemí Álvarez, deslindando responsabilidad de lo ocurrido, de que supuestamente ella no tiene ninguna responsabilidad ante la decisión que tomó su ex-nuegra, que supuestamente se habría lanzado con sus dos niños en un puente. También están trabajando allí, buscando estos cuerpos de ser así, si es que realmente esto ocurrió, Rolando Sol. Y también, bueno, se espera que realmente ellos estén vivos, porque no es una esperanza también que se tiene, que sus familiares tienen, pero la carta es contundente. Los dichos de la hermana son contundentes, como también de la abogada y de la fiscal, y se está investigando el caso, y como la acusada principal es la señora Noemí Álvarez, entonces ella llamó a esta conferencia de prensa para hacer su descargo. Escuchábamos también... Sí, también...